Música Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron en dos acciones diferentes a 23 personas, entre ellos el jefe de plaza de los Caballeros Templarios en el municipio de Uruapan, con lo que se esclarecieron por lo menos 10 homicidios. En el primer hecho se detuvo a dos autores materiales de la muerte del jefe de la tenencia Morelos, registrado el 23 de diciembre de 2013 y con ellos a otras 9 personas, 5 de ellos implicados en otras 8 muertes. Se logró conocer la identidad de los dos presuntos autores materiales del asesinato del jefe de tenencia Morelos, Juan Roberto Carlos Vidales, hechos ocurridos el 23 de diciembre del 2013. Es de resaltar que estas personas suplantaban la identidad de autoridades con el fin de engañar a la sociedad y encubrir sus actividades delictuosas. Los sujetos fueron detenidos el 21 de marzo durante un recorrido de vigilancia en la carretera Morelia-Chiquimitío, en poder de 7 armas de diversos calibres y más de 720 cartuchos, así como chalecos antibalas y equipos de telefonía celular. Fueron asegurados 14 chalecos antibalas, 5 armas largas, 2 armas cortas, 46 cargadores, 722 cartuchos útiles e indumentaria apócrifa de diversas instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como 85 bolsas de material sintético amarillo con características del cristal y una bolsa de vegetal verde con las características de la marihuana, 17 teléfonos celulares, 65 estrellas de clavos que son utilizadas... En otro hecho, el 20 de marzo fueron detenidos en el municipio de Apatzingán 11 personas, entre ellos Silvestre Fernández Valencia, presunto jefe de plaza en Uruapan del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, implicado en un ataque a la Policía Federal. En el municipio de Apatzingán, a Silvestre Fernández Valencia y a otros 11 individuos, quienes, se presume, coordinaban las actividades de distribución de droga y extorsiones en el municipio de Uruapan. Por último, el 21 de marzo, en el municipio de Parácuaro, fue detenido Emiliano Paz Rivera, de 39 años, presunto integrante de un grupo delictivo en posición de 15 granadas y un fusil israelí. En el municipio de Parácuaro, detuvieron a una persona que transportaba 15 granadas. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica por los delitos que se les imputan. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.